y bien son las nueve con seis minutos muy buenos días te saluda Francisco el tío Pancho aquí en el espacio del tío Pancho por la que buena estamos cubriendo básicamente todo el noroeste de Oklahoma y como les venía yo diciendo este próximo seis de octubre Francisco Gabilondo Soler estuviera cumpliendo ciento trece años y bueno pues tenemos aquí uno de los nietos de Francisco Gabilondo Soler Oscar Gabilondo muy buenos días cómo estás don Oscar hola tío Pancho cómo estás bien bien igualmente cómo cómo han estado todo por allá con esto de la pandemia todos muy encerraditos estamos así como como la muñeca fea un poquito encerrados pero con muchos amigos hablando de todo esto primero que todo muchas gracias gracias por permitirnos este sueño especialmente para mí yo he crecido con la música de Cricri y yo creo que no soy el único mucha gente en todo el mundo que ha crecido con su música de Francisco Gabilondo Soler el programa este dedicado a los niños todos los sábados de ocho a diez de la mañana aquí por la que buena a mucha gente le gusta porque le trae muchos recuerdos cuando eran niños y ahora lo pueden compartir con sus hijos con sus nietos aquí en esta ciudad de Tulsa Oklahoma y pues antes que nada quiero saludar a todas las niñas y los niños de Tulsa de Oklahoma y pues por este este espacio que me permiten platicar y sí así es la música de Griguito Cantor que nos lleva de la más lindo de los sueños a la grandiosa realidad pues sí es la magia de Griguito Cantor para todos los los niños y las niñas importa de qué edad de cero a cien años y hasta más grandes por qué no exactamente oye déjate una de las preguntas que quiero preguntarte don Oscar por ejemplo cuando tú eras niño que estabas apenas conociendo de la música que pensaste tú cuando te diste cuenta que tu abuelo era Cricri al principio era fue cosa de día con día pues todos los días todos los fines de semana escuchábamos a Cricri al Griguito Cantor y pues abuelito Pancho pues debo decirte que también le decíamos Pancho como tú yo Pancho abuelito Pancho eh hacía todo este trabajo aunque ya estaba retirado cuando yo era pequeño ya estaba retirado totalmente de la música eh pero se seguía trabajando entonces era el trabajo de todos los días lo veíamos como algo más empecé a asesorar la música cuando ya más grande yo quería escuchar algunos consejos y pues si estaba algo retirado de mi abuelita y de mi abuelito eh escuchaba las canciones y pues me me daban muchas respuestas eh ahí es cuando comencé a entender un poquito más la la música y las composiciones del Griguito Cantor y y me empecé a involucrar igual como con todos mis primos y mis primas empezamos a a a juntarnos también sobre el tema no le grabamos esa parte tan grande porque era cosa de día con día ya con el tiempo igual que como le sucedió a abuelito Cricri pues poco a poco esto se volvió se volvió un trabajo diario hacer esto un poquito más como responsabilidad para seguir continuar con esta leyenda que se llama Cricri el Griguito Cantor. Sí ahora eh ustedes tienen una fundación Francisco Gabilondo Soler que tienen varias actividades para festejar lo que es el cumpleaños de Francisco Gabilondo Soler. Así es, te cuento y les cuento a todos. La fundación tiene un objetivo muy bien definido que es pues cuidar, conservar y preservar la la obra del Griguito Cantor y no nada más del Griguito Cantor sino mucho más música que también se hizo que compuso a Bonito Pancho y pues conservamos todos estos archivos y conservamos todos estos elementos para ponerlos a disposición del público y de instituciones y de escuelas y de casas de cultura y de estaciones de radio y de televisión para que todos convivan y gocen la música con estos objetivos por supuesto en la preservación de 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 la música hacemos diferentes eventos y todos los años y en diferentes meses en estas fechas que son es el aniversario este seis de octubre que fue el día que nació Francisco Gabilondo Soler pero también el quince de octubre nació Cricri del Griguito Cantor. Exacto, de mil novecientos treinta y cuatro. En mil novecientos treinta y cuatro. También en fecha de nuestros santos difuntos, el día de muertos también hay eventos alrededor de la de la de los personajes y de Cricri, también en diciembre pues porque hay canciones navideñas, también el día de reyes, claro no puede faltar el día del niño, pero también está presente el día de las madres, y en verano también en los cursos de verano se pone la música, así es que todo el año estamos muy activos haciendo eventos, y justo en estos días pues que ya comenzamos ahora con la reapertura de la Escuela de la Música Francisco Gabilondo Soler en el Estado de México, pues ya comienzan también todos los los eventos y empiezan los ensambles y las orquestas a tocar y a cantar. Allá en Quintana Roo, también en Cancún, el mariachi Francisco Gabilondo Soler está haciendo de las suyas, cantando en diferentes lugares, en hoteles, en plazas públicas, y pues hoy a la una de la tarde existe un espacio especial para para Cricri, en un evento que se llama Explorando las Altas Montañas, puesto que las Altas Montañas de Orizaba, de Veracruz, allí en Orizaba, nació Francisco Gabilondo Soler, y este evento se llevará a cabo el paseo de la reforma de la Ciudad de México, entre el monumento de la Diana y la Palma, sobre la avenida de la Reforma, y pues así durante estos quince días tendremos muchos muchos eventos a lo ancho y largo del país. Qué padre tener todos estos eventos dedicados y recordando también al gran hombre que fue Francisco Gabilondo Soler, tu abuelito, pero mejor conocido como Cricri. Yo creo que mantener estas tradiciones, mantener su música, es algo que yo pienso que es muy necesario que nuestros hijos conozcan de todas estas tradiciones. Yo soy el director de Casa de la Cultura aquí en Tulsa, Oklahoma, y tratamos de promover la cultura, especialmente con los niños, haciendo concursos de poesía, estamos organizando el festival Día de los Muertos, Día de Reyes, y varias otras actividades que estamos haciendo a los niños. Fíjate que este año íbamos a comenzar varias presentaciones de rondas infantiles y música infantil tradicional, incluyendo muchas canciones de Cricri, y también otras artes que íbamos a comenzar, pero lamentablemente por causa de la pandemia tuvieron que suspender para este año y ojalá que para el próximo año logremos dar varias presentaciones aquí en la ciudad de Tulsa y también pues todo el estado, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que los niños vayan conociendo un poquito más y que no se olviden de su cultura, de sus tradiciones, ¿no crees? Pues cuente conmigo en los eventos que pueda realizar y desarrollar allá en Tulsa, en la casa de cultura que tú diriges, cuenta conmigo, cuenta con la fundación y con 400 personajes que emana la obra de Francisco Gavirondo Soler, y sí, pues este muy bien recordado, debo platicarte, que en ese entonces cuando nació Francisco Gavirondo Soler, pues no había nada más para niños, él tuvo esa gran oportunidad y la gran visión, no nada más, fue también mamá Patito, Rosario Patiño, mi abuelita, ahí le decíamos abuelita Patito, ya les dije con eso, de dónde viene la canción de la patita, ¿verdad? Exacto, sí, sí, sí. Y ella pues apoyó mucho en la obra, el programa, para que tuviera pues patrocinadores y tuviera una buena discusión y el alcance para que llegara a todas las casas, además de México, de la República Mexicana, del centro de América, y también del sur, en algunos países de Sudamérica, como el sur de Estados Unidos, todos los días escuchaban a las siete de la noche, y pues esto cambió el rumbo de México en el medio infantil, y se hizo muy muy famoso, pero más que famoso, cambió la manera de los valores de las familias, no nada más mexicanas, de muchos otros países, entender pues los valores, la música, lo que nos hace sentir sus letras involucradas con su música, puesto que eran cuentos cantados, y pues dio otra visión a nuestro desarrollo como niñas y niños, y eso pues hoy lo vemos reflejado en que nos ha acercado a nuestras abuelitas, a nuestros abuelitos, a nuestros papás, a nuestros mamás, a nuestros hermanos, a nuestros tíos, y a todos los que gozan de la buena música infantil. Sí, fíjate que aquí en el programa a veces tengo llamadas de gente, una vez me habló una persona que tenía como 65 años, y estaba yo tocando una canción, creo que se llamaba La Cacería, y me decía, yo me acuerdo cuando mi abuelito sentaba en sus piernas y cantándome esa canción. Bueno, y de eso se trata, ¿no? Porque te lleva a esos recuerdos, te lleva atrás a esa vida tan simple en tu país natal, y estando en un país ajeno, pues uno quiere regresar a esos bonitos recuerdos con la familia, con su abuelito, con su abuelita, y pues Cricri nos transmite esa magia, esa magia de estar nuevamente con nuestros seres queridos del pasado, y pues ahora la gente aquí en la ciudad de Tulsa, pues tiene esa oportunidad, ¿no? De gozar, de transmitir esos recuerdos con los niños chiquitos que viven aquí, que nacieron en Estados Unidos, eso es lo que se trata de mantener nuestra cultura viva, la imagen de Cricri, y conocer un poquito más de Cricri, porque todos en la escuela primaria bailamos una canción de Cricri, casi todos, te lo aseguro, bailamos una canción de Cricri. Así es, esa canción que comentas la cacería que va así, ¿a dónde vas? Conejo Blas. Con esa escopeta que llevas detrás, y es preciosa, es una canción maravillosa, y mira, te comentaré que hay lugares, todavía en Orizaba, hay un espacio muy bonito, muy especial, que es un carril no muy grande, que está afuera de un palacio de hierro, que sí es de hierro, es un palacio, un predio armado de pura hierro, un predio donde fue el palacio municipal, fue traído de Béxica, y el reloj cada hora toca una canción de Cricri, entonces todo el mundo se siente a escuchar cada pieza de cada hora, en cada 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 vez que la manecilla da una vuelta de trescientos sesenta grados a escuchar una canción de Cricri, y también ahí está el museo Francisco Gavidón Musler, en donde participamos muchísimas construcciones, desarrollo, y tenemos una visita amplia, hoy apenas se está volviendo, pues a recuperar las visitas, que antes de la de esta pandemia, pues teníamos visitas entre mil doscientas, mil cuatrocientas personas diarias, hoy pues apenas estamos recibiendo, en estos días estamos recibiendo entre cien, ciento cincuenta personas diarias, ahí va poco a poquito, pero pues es un museo maravilloso que cuando vayan, tienen que ir, todas las acciones, actividades de que tienen que ver con Cricri de Grito Cantor, jamás tienen un costo, siempre se ha pensado como lo dejó establecido mi abuelo, mi música y mis cuentos son para todos, y nadie tiene que pagar, todo mundo tiene el derecho de escucharlos. Pues qué bonita misión, qué bonita visión de que tuvo tu abuelito con esto, ¿no? Porque sí, yo vi una de las entrevistas y tú dijiste, todo lo que hizo mi abuelito es de todos, no es de nosotros, especialmente cuando me dijiste de los derechos, de los nombres y todo eso, que son muy flexibles ustedes para que continúe esta tradición, esta transmisión de Cricri en todas partes del mundo, se me hace muy bonita la misión de ustedes, de la Fundación Francisco Gabilón Oler, y bueno, la historia detrás de las canciones, por ejemplo, me estabas contando ahorita la patita, sí, la patita que que viene siendo mamá patito, mamá, mamá patito, ella trabajaba en la XW, ¿verdad? Sí, mi abuelita, que se llamaba Rosario Patillo Domínguez, trabajaba el XW, pues primero pues a trabajar como secretaria de ventas, después se fue vendedora del espacio del programa de Cricri, y de otros otros artistas también, como pues de Toña La Negra, como Amparo Montes, como Ruiz Armengón, como Pedro Vargas, pero su programa especial siempre fue el grillito cantor, y ella procuraba buscar todos los patrocinadores, y gracias a ella entra Francisco Gabilón Oler al programa, puesto que ella insiste en que le escucharan, y pues cuando llegó, llegó para quedarse. Ella insistió mucho, y debo comentarles algo, esto ocurrió en el año de 1934, fue la que bautizó el término de tiempo aire, hoy lo que conocemos, ah, el tiempo aire, ella fue la que bautizó en los términos publicitarios el tiempo aire, porque iba a vender aire a todos los comercios, y le decía, oye, cómpreme aire, y usted va a ver que su negocio mañana va a tener dinerito, y le va a decir, no señora, ¿cómo cree que va a vender usted aire? El aire es gratis, ¿es verdad? No, 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 pero mire, si usted me compra tiempo aire, va a ver que su negocio va a prosperar, y así, ante todo eso, una mujer, además, en ese año, imagínate la dificultad. Sí, ya me imagino. Lo logró, y ella, pues, es la primera publicista mexicana, y bueno, que tuvo un éxito enorme, manejó grandes firmas en México para patrocinar, además de los programas de Crickly, de Griguito Cantor, muchísimos más. Y oye, y platícame de la muñeca fea, que fue una muñeca de creo que... Sí, platícanos un poquito de la historia de la muñeca fea. Me encanta platicar esta historia. Mira, mi bisabuelo, el señor Gabilondo Goya, pues, él llegó de España, por ahí, del año 1900, o sea, hace más, hace ya casi 120 años, ¿verdad? Y resulta que se casa, pues, nuevamente, con mi bisabuela, y bueno, tienen hijos, entre ellos también estaba la hermana de abuelito Pancho, ella se llamó Eva. Y pues, bisabuelito le regalé, le regaló una muñeca. Esa muñeca era muy bonita, muy, muy bonita. Era tan bonita que todas las niñas le decían, es mía, es mía. Y se peleaban por la muñeca porque consideraban que era mía. La niña Eva le puso el nombre de mía. El verdadero nombre de la muñeca fea es mía, o su primer nombre. Sí. Le fue bautizado en la casa de los gavilones. Naturalmente pasó el tiempo, como en todas las familias, como todo lo que ocurre, gracias, pues, al brujo Cronos. Ese señor que no perdona nada. Ese señor que puede mover las manecillas y jamás las detiene. Y pasó lo que tenía que pasar. Mía empezó a ser olvidada, Eva creció, y tenía ya otros gustos, cosa natural. En el paso del tiempo mía pasó a tener otra dueña, puesto que en ese olvido se fue en unas cajas por allá, y tal vez haya sido el ropavejero que cambia, compra, vende cosas, cosas por igual, chamacos que vengan, y viejas regañonas para meter en mi costal. Entonces, pues, mía fue por allá a dar en algún lugar, y bueno, una otra niña la recogió y le puso chonita, y la guardó, y la vistió como pudo, pero también Cronos seguía haciendo de las suyas. Fue olvidada en aquel lugar también, ahí, en un ático. Y todo esto que te estoy platicando, tío Pancho, y a todas las niñas y los niños, en verdad, se olvidó en un rincón, y encontró nuevos amigos. Cuando abuelito Pancho se acordó de mía, empezó a buscarla por todos lados, y la encontró. Ya no tenía bracito. La recogió y se la llevó mamá Patito. Mamá Patito la tomó de sus brazos, le cosió su bracito, le puso un vestido nuevo, la limpió, la volvió a peinar, y la dejó como nueva. Abuelito Pancho decía que regresó a ser mía, otra vez, tan bonita. No importaba los años, los años que tenía, era para que ella pudiera contar a sus nuevos amigos todo lo que había pasado, y por qué la querían, a veces no era por que fue bonita, sino porque era, era una muñeca muy bonita, muy linda, muy amable, muy entendida, muy comprensible, y con ganas de tener amigos. La rescataron, y que esa muñeca después estuvo muchos años guardada ahí, en casa de mamá Patito, mi mamá Patito, después se la regaló a mi prima Bárbara, mi prima Bárbara aún la conserva, que está tan bonita, y hoy, todas las noches, ya duerme en una cama cómoda, muy grande, recordando todo su pasado. Son las historias detrás de las canciones de Francisco Gabilondo Soler, y es lo que a mí... Parece un cuento, pero fíjate, Tío Pancho, que es verdad, es una realidad. Sí, sí, son... A mí me encanta escuchar la historia detrás de la canción. La canción, la gente la escucha, escucha la letra, pero a mí siempre... Escribir una canción tiene su proceso, ¿no? Tiene su historia, y luego después de esa historia, tú vas a contarla en un promedio de dos a tres minutos, y tienes que contar toda una vida en esos tres, cuatro minutos. Y es lo que me encanta a mí hacer, descubrir la historia detrás de cada canción, y yo sé que ustedes tienen tantas historias de todas las canciones de Francisco Gabilondo Soler, y me encantaría escuchar a futuro otras historias de otras canciones, y creo que hay un libro, ¿no?, con historias de las canciones. Así es, desarrollamos un libro, publicamos un libro que se llama Francisco Gabilondo Soler, su obra y sus pasiones. En este, narra, pues, la historia de ese niño que creció, nació y creció en Orizaba, y cómo fue que durante su desarrollo fueron llegando todas estas canciones, gracias a los recuerdos, cerca de su abuelita, su abuelita que, pues, fue la musa de sus canciones, y también su abuelito que quedó inmortalizado, ¿eh? En una de sus canciones, como lo recordamos, ay, qué bonita espada de mi abuelito el coronel, deja que me la ponga y dime si es que así era él. Pues él, nada más y nada menos, es mi catarabuelo José Antonio Soler del Mar, quien estuvo con él en varias batallas en México, con el ejército del general Prim y Prat, luchando con México contra los franceses, y pues, naturalmente, se quedó para siempre, así como mi catarabuela, en las canciones de mi porqué, en las canciones también de la misma canción del ropero, y así muchas canciones tienen recuerdos de la familia. Y me va a encantar, tío Pancho, cuando tú me quieras preguntar, invitar y platicar la historia de cada canción, te diré dónde fue, en qué lugar, quiénes estaban, y qué personas. Hay muchos que son amigos. Hay otra canción que se llama Hans, mi amigo Hans, tiene un tío alemán. Entonces, esta canción habla de lo escrito que era el tío con el pobre Hans, y que no lo dejaba salir de los libros. Pues bueno, Hans, sí, era un amigo de mi abuelo, que se la pasaba inmerso, metido, ahogado en cada libro todas las tardes, en vez de jugar. Qué bonitas historias, qué bonitas. Y te quiero primero que todo, darte las gracias con el espacio del tío Pancho, aquí en este programa, y claro, cuando tú gustes, aquí tienes las puertas abiertas, y lo que quiero también decirte, que ya pasando esta pandemia, queremos hacer algo con la Fundación Francisco Gabilondo Soler, y enlazarnos aquí en la ciudad de Tulsa, y tal vez comenzar algo para que los niños vayan conociendo más de Cricri y Francisco Gabilondo Soler. Me encantaría hablar, la Fundación es de todos, y hablar de Francisco Gabilondo Soler es un dulce, cosa que nos encanta, y si tú nos puedes ayudar, para nosotros será un honor, recuerda, la Fundación es para todos, y tenemos que llegar a muchos lados, y podemos llevar historias, y podemos llevar instrumentos, y podemos llevar fotos, y canciones, y grupos a cantar, y talleres, y vamos a armar todo tipo de actividades, actividades, plásticas, de música, todos cantan, todos canten, se baile, y eso será un honor, y así también les platico por allá, cómo fue la relación de Francisco Gabilondo Soler y de Walt Disney. Sí, sí, la famosa historia, ¿verdad? Pero fíjate que tu abuelito Francisco se mantuvo firme en de que su parte es de la comunidad, es de la gente, y no de corporaciones. Muy bonita la historia. Pues, Oscar, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, en el espacio del Tío Pancho, para nosotros es un honor, es un sueño que se hizo realidad para mí, especialmente, que ya he estado desde que tenía 21 años, he estado estudiando la música infantil, pues bueno, pues muchas gracias por darnos esta oportunidad. Tío Pancho, yo te agradezco muchísimo que me hayas permitido este espacio, estoy de ustedes, y me declaro también ciudadano de Tulsa, así es que yo espero que nos podamos ver, y podamos compartir, y podamos conversar muchas, muchas veces más. Claro que sí, muchas gracias, Oscar, y que la pases muy bien. Estás tú en la Ciudad de México, ¿verdad? O estás en Veracruz. Y en este momento, no, en este momento estoy en la Ciudad de México por el evento que viene, y durante estos 15 días, pues me tocará viajar al norte de la República, tendré que ir a Hermosillo, después también tengo que ir a Quintana Roo, tengo que ir a Oaxaca, después a Veracruz, a diferentes lados. Muy ocupado, muy ocupado que estás. Pues muchas gracias, y claro, consideralo un hecho de que algún día vas a estar aquí, esperemos que el año que viene vamos a vernos aquí en Tulsa, con todo lo que trae enfrente la Fundación Francisco Gabilondo Soler. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. ¿Algún otro mensaje que le quieres dejar a nuestra comunidad de niños en el espacio del Tío Pancho? A todas las niñas y los niños les mando un fuerte abrazo, canten las canciones de Ciclí, escúchenlas, lean, vean entre cada línea todo lo que les quiere decir cerca de sus abuelitas, sus abuelitos, o de sus mamás y de sus papás, y siempre, por favor, siempre escuchen el espacio del Tío Pancho, pues estoy seguro que va a llevar mucho, mucho más de la música de Ciclí, y muchísimas gracias, y feliz sábado. Gracias, que la pases muy bien, Oscar. Igualmente, gracias, Tío Pancho. Ándale. Ahí quedó la entrevista con Oscar Gabilondo, muchas gracias por darnos esta oportunidad. Regresamos, vamos a continuar con más música, y regresamos aquí para despedirnos del programa. Está en sintonía del espacio del Tío Pancho, aquí por la que buena.